Hola y bienvenidos a un nuevo programa de tips. Hoy vinimos hasta el paseo de la plaza para presentarles Quién es el señor Schmidt, la obra protagonizada por el Puma Goiti y Laura Oliva. Hola. ¿Quién? No, no, acá no hay ningún Schmidt. Que no hay ningún Schmidt, señor, está equivocado. No tengo idea. ¿Listo? Perfecto. Aclarado entonces, no es por qué, no es por qué. ¿Qué hace esto acá? No tengo la menor idea, Juan Carlos, te lo juro que no tengo la menor idea, no sé. Pero que brotó de la pared. Que generación espontánea, decime. No, 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 pero no sé qué contestar de yo. Alguien lo puso ahí, ¿no? Alguien lo instaló. Yo lo fui, te lo juro. No, 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 pero pará, pará, no, estoy acusando. Estoy preguntando, estoy razonando. ¿No es cierto? Para poner un teléfono hay que llamar a la compañía telefónica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuéntenos un poco sobre quién es el señor Schmidt. Bueno, mira, este es una obra maravillosa. Es una obra que tiene un transcurso desde que empieza hasta que termina. Es una acción permanente. Te va llevando por diferentes, por decirlo de alguna manera, géneros. Digamos, parece como un principio, como una comedia, una comedia blanca. Se va transformando en algo absurdo. Y después ese absurdo te va llevando a algo que no es tan absurdo. Por lo tanto, cuando no estaba absurdo, ese, como decirte, se convierte en algo sofocante. Pero todo con mucho humor, con mucha gracia. Un esfuerzo la señora descomunal, sin mata, para que ustedes la pasen bien. Yo trato humildemente de acompañar. Y bueno, es una gran pieza. Estamos felices. Sí, estamos muy felices. Este gran tierrizo, doctor. Estupendo, estupendo. Y creo que es un buen teatro para esta sala tan maravillosa donde están en sus cosas tan lindas. Bueno, sabemos que es una obra muy exigente. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuvo componer sus personajes? Qué buena pregunta. Seguir el hilo del personaje. Son personajes que no son lo que muestran, que no son lo que creen ser. Entonces, seguir como la coherencia del personaje para que llegue a buen puerto ese final tan polémico, creo que fue el mayor desafío. Pero para eso tuvimos la guía maestra del señor Dolte, que miró de afuera. Y fue guiando ese proceso que no es fácil, no es fácil. El desafío es ese. Es una obra que tiene diferentes estados, jugados con un muy, muy, muy arriba. Pero bueno, con un fondo que para eso está el director y nosotros para trabajarlo, ¿no? Y no desviarse de ese camino porque al final hay que justificarlo. El final que necesita una justificación y por eso tiene que tener un transcurrido de la obra acorde a eso. Entonces, por eso es una gran obra. Bueno, en la obra se plantea mucho esto de las personalidades y demás. Claro. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes realmente soy quien quiero ser? ¿Qué quiero cambiar? Yo creo que esa va a ser la gran identificación de la gente porque quien no se preguntó alguna vez ¿Estoy siendo quien yo quería ser? ¿Estoy siendo fiel a quien soy realmente? No sé. Es la pregunta. Es la gran pregunta. Pues yo creo que sí. Yo creo que la gente va a ser inevitable que se sienta identificado, sobre todo con él. Si bien también el personaje de ella entra como en esa disyuntiva, pero siempre por seguirlo. Me parece que el que lleva la bandera de justamente no soy quien me gustaría ser, entonces hago otra cosa, es el señor Schmidt. Un poco sería la premisa para mí de esta obra si no sabemos quiénes somos. ¿Alguna vez les pasó alguna de las situaciones que se presentan en la obra? Sí, todo el tiempo, por lo menos. Lo que pasa es que hay un momento que tenés tantas obligaciones que cumplir que no tenés tiempo de eso. Realmente cuando estoy un poco al pedo y qué sé yo, sí pienso y soy quien lo que soy, pero porque cuando me llegan las cuentas abajo y mis chicos que me reclaman, no tengo tiempo de estar pensando esas cosas, sino que tengo que pagar los impuestos, tal vez que no me meten en la calle, tal vez que los chicos lleguen al colegio y pagaron los gastos fijos, ¿no? Entonces eso es lo que te ayuda a salir de esas preguntas. Sí. Hay otra cosa que pasa en la obra que sí pasa por ahí, que es como ellos todo el tiempo están tratando de zafar de algo, ¿no? Y eso sí por ahí es una situación en donde uno se reconoce cuántas veces uno ha querido disimular una situación y se ha metido en un berenjena al peor, ¿no? Entonces eso sucede mucho durante la obra. Ellos tratan todo el tiempo de, como decía Javier, no caer, se van arañando para no terminar de caer. ¿Dónde está el cuadro de mi mamá? ¡itanos libros! ¡No son nuestros libros! ¿Cómo que no son nuestros libros? ¡Nos cambiaron todos los libros! ¿Qué hay que decir? ¿Hay algún libro que vos... ¿Qué es eso? ¿Dude qué son estos libros? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de quién es el señor Smith? ¿Qué hizo a elegir para ustedes dos esta obra? Para mí, a mí me... Sin esto quitarle humor ni nada, para mí me encantan las comedias Que de pronto se van como pudriendo, por llamarlo de alguna manera Que eso no le quita humor porque, repito, no solo existe el humor blanco, el humor del chiste También uno se ríe de nervios, también uno se ríe por algo patético Y esto va a ser risa de principio a fin, pero ¿de qué? Eso es lo que a mí más me interesó Es una obra que de pronto se descontrola, por llamarlo de alguna manera Y ese es el tipo de comedia que a mí más me divierte También como espectadora, cuando voy a ver Y bueno, fundamentalmente yo hace mucho tiempo que he trabajado con Laura Así que, este... eso Y bueno, se dediqué por Javier, es un placer Y trabajar en la plaza también, así que Con esos tres condimentos, si la obra es buena, mejor Y gracias a Dios la obra es muy buena Así que, por lo tanto, la obra es muy buena Trabajamos con la señora, tenemos dirigido a Duolte Estamos en la plaza y tenemos un elenco espectacular ¿Qué más querés? Pico de pato, pluma de pato, colo de pato de pato ¡Hablame, Juan Carlos! ¡No me dejes sacar sol! ¡Gorda! ¿Qué? ¡Gorda! ¿Qué? No es mi ropa Esto fue todo por hoy desde el paseo a la plaza Pero recordá que podés volver a vernos en www.señaltv.com Nos vemos la próxima a Cantips ¡Suscríbete al canal!